¡Suscríbete! ¿Te hago de mí? ¿Me pones un turbante? Nadie puede hacer de sí mismo, ¿claro? Bueno, hago de María Negra. Que miran pernos. No, mentira. Hago de Tefi. ¿No estoy rito? ¡Gordín! Cristina, si no quieres ayudar, traenos gente. Dale para el gato. Sí. ¿Qué haces? ¿Gato, me puedes explicar? Me pongo a la altura de mal, perna. Ah, no, no, no. Siguiente. Gracias. ¿Qué haces, Tri-Tri? ¿Todo bien, tío? Me llanía igual. ¿O no, brachata? Yo, yo cero. Con el Pela y con el Jefi, mi único amor es el box. Así que aparte de si no le hago el papel, yo les pego unos patas en los... Ay, sorry, no. Cuidado, no. Vamos de dos porque si no, no terminamos más. Dale. Por favor. Yo te veo lo mejor por sí. ¿Qué haces, Franacha? ¿Qué haces, perna? Yo no bailo así. Yo bailo así porque yo soy mal, porque soy llave, sabía, ¿no? Soy grosa. Soy esa perna. Muy bien. Es, 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 es. Me aburro. Muy bien, Gassi. Me aburro, dale, dale. Sí, dale, dale. ¡Lacho, gracia! ¡Malicia! ¡Ponga en primera y raje! ¡Ponga en primera y raje, mamparas! No, mentira. Me dejó el pela. Gracias, sí. Gracias. ¡Molito mío! ¡Molito mío! ¡No soy, Térica! ¡No soy! ¡No soy, Térica! ¡Ey! ¡Háganme bien, pero no me lo desmanos! ¡Ah! ¡No quiero morir, hija! No das, Virgentina, no das. ¡Ay, Virgentina! ¡Ay, pero que me siento tan bien, yo siempre voy a ir! Pero, purreta, no seas chambona. ¡No! ¡Qué enseñar! ¡La maté! ¡Botarates! ¡Ese es mi señor borriga! ¡Tú! ¡Muy menos! Ay, perdón, a ver. ¡Negra carbonizada desubicada! ¡Achá! ¡No! ¡Rena cuajuarribista! ¡Muy bien! ¡Cerrá el sarcófago! ¡Buscona! ¡Buscona! ¡Bua! 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 Muy bien, dentro de todo, pero por si tuviera que decidir permiso, voy a corregir, ¿sí? Sí. ¡Mentón arriba! ¡Taco al suelo! ¡Mirada firme! ¡Mucha ojera! ¡Caderas anchas, ¿no? ¡Muy fea vestida! ¡Perdón! ¡Ahí está no, eh! ¡Ahí está no! ¡Ah! ¡Bua! ¡Ah! ¡Basta yo! ¡Basta yo! ¡Basta yo! ¡Hay un detalle de regiones! ¡Buuu! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! Estás como más chavvy, vos, ¿no? Como más va a salir rodando Justin, pero era... No, simplemente... Ah, sí, es... ¡El que sigue! ¡Bua! Nadie... Nadie vas a venir. Ay, Melchor, ¿sabés lo que pasa, gorda? Es que vos das... Toco y me voy, entiendes. Sí, no te pongas más. No te pongas... ¡Ay! Esas chicas quieren hacer de vos. Ahí están. Eh, perdón. Si vienen por el casting de Mar, están buscando gente más alta. Chicas, gracias. Vayan. ¿No, vale? El que sigue... Bueno, acá no se zarpen, ¿eh? Sí. Vamos, gatas. Yo soy una gata muy linda. Y yo, la más linda de todas. Tronco, tronco, yo soy fabulosa, tronco. Sí. Además, es un corte buenísimo. No sale de buena gata. Páren, páren, páren. Tampoco la paga. Yo te voy a cantar la posta, gato. Lo dejo al tronco. Al tronco lo dejo. Lo libero de una. No, Kika. No, no, ¿y vos? No, no, Kika. ¡Ay! ¿Quedaste? ¿Quedaste? Regio. Voy yo. ¿Doy paisa? ¿Doy pasa? Eh, estás más perdida que el perro en cancha de bocha. ¿Torta frita? ¿Eh? Igual si no quedo de paisa, quedo de tumbera. De ese me sorteo. ¿Ché, tiene la vista sol? ¿Ché, tiene la vista sol? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sale igual! ¡Sale igual! Sí, dale, empecemos. Vamos, vamos. No, no, pará. No, yo no tengo ni idea. No, 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 pará, pará, pará. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, guys? ¿Todo bien? Yo soy Tiaíto. Soy muy bueno, pero muy fachero. Es más, no sé por qué soy tan buena. Si soy tan fachero, no va de la mano que sea bueno con toda esta facha. No, 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 pará, a mí me sale, a mí me sale peor. Ya sé. ¿Ahí? Mar, Mar, yo te amo. Pero también amo aquí... A quien voy ya sabés, Mar. No, 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 mucho, mucho, mucho drama. Morales. Hola, yo soy Juan Morales, me dicen tacho, tengo una larga experiencia en teatro. Te doy los perfiles, doy los perfiles. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tiago, estamos suditos. Eh, Tiago, enamorado de Mar, de la Luna, de la Luna, de la Luna, de la Luna, de la Luna. Vamos. ¡Pedejo! Pedejo. ¡Pedejo! Pedejo, pedejo. ¡Pedejo! Eh, vamos con otro personaje, por favor. ¡No, no! Dejame hacer a Tiago, por favor, yo lo conozco de chiquitito, lo crío de postrillo. ¿Hace falta que llore? Si no, sola, no es rama. Si no llora, no mama, es el dicho. Y rama, básicamente es así. Eh, quiero comer, sí, pero no hay comida. Quiero ir a la playa, sí, pero no hay agua. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí. Bueno, yo más que por su latín, yo lo saco por la expresión. Saibon. ¡Es un delirio! ¡Es un delirio! ¡Es un delirio! No, 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 el payasito básicamente es así. ¡Es un delirio! ¡Es un delirio! ¡Necesito ayuda, Doc! ¡Estoy esquizofrénico! ¿Voy por la izquierda o por la derecha? ¡Por la izquierda o por la derecha! No, 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 no. No, Tina, o sea, me parece que Saibon es más tímido. Sí, tímido. Se comió a Mar, a Mel, a Sol. Yo también quiero ser tímido. Ya sé. Y si me hago un Saibon, a lo mejor me chapo a Tiffy así. ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? No, nada, malísimo. Claro, malísimo. ¿Qué hacen? Naipes, goma, pastel. No sé groso, estornudo y tengo un hijo. No, 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 no. Yo no estoy viendo. Para, yo no hablo tampoco así. Chicos, paramos para comer. ¿Qué pasó? No hay nadie para Tacho, ¿no? Y que les queda grande el personaje a todos. Permiso, permiso. Ya tengo a Tacho. Una preguntita nada más. ¿Puedo usar peluca o tiene que ser agua oxigenada? Agua oxigenada, gato. Ah, queda vacante. Tacho, no usa eso. Esto es todo natural. El que sigue. Dos. No, 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 no. Cualquiera, cualquiera. El ángel rojo no tiene pecho. No, no, no. Sí, estoy embalazada, mi quingo roñoso. Digo que el ángel está embarazado, por eso está pechocho. Quiero que tú me acompañes, mujer. Sí. Anda bien, anda bien. No, no, no. Ramita, vos lo das, ángel rojo. Es malo. No, yo puedo hacer el ángel vengador o no, ¿vale? No digo que vos te quieras vengar en ningún momento, no. ¿Cómo me dejas? Sí, yo prefiero decir sincerar. No, si me dejas hacer el casting de ti, ¿qué hablas? El que sigue. Sí, el que sigue. Vamos. Tacho, ya sé que sos vos. No soy Camín, nene. El que sigue. Sí, amiguito, escúchame. Para meterme más en la piel del personaje, te quería hacer un par de preguntitas. Lo que quieras, Nachito. Pues digo, ¿qué se siente ser un chico tan mediocre, ilimitado? Digo, no tenés cultura, no tenés idiomas. No, sos un... Digo, ¿cuándo me hizo? A mí, sí. Un chico con molloquete de envidia. ¿Qué envidia? No, no, pará, pará. No, pará, pará. Pará, pará. Buenas. ¿Ya pasó el ángelito? Ah, tómatela. Sí, andá. Andá, tene. ¿El casting de los tachos también o no? No, tómatela. Eh, Lucas, si está un poquito robotito, grito, vamos a ver entre los gatos. Uh, pará, 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 pará. Vale, vale, vale. El tubión. ¿Lucas se come jazmín? Sí. Yo, yo, yo. ¿Qué sé, Lucas? A ver, chicos, escúchame una cosa. Tina va a ser de jazmín. Ah, cómatela. Ay, qué poco profesionales que son. ¿Yo con el jazmín? Ay, bonito, mi amor. Mira, mira, ¿cómo vas a hacer de jazmín vos? Lo dije para que no jodan más. ¡El que sigue! Acción. ¡Corá, perno! ¿Qué te pensás? ¿Con esas sonrisitas me vas a hacer besa a la lona? Sí, medio que sí que lo estaba pensando. Perdón. Camilo. Perdón. Nacho. Acción. Bonita. Yo te quiero, bonita. ¿Vos me querés? Camilo. Perdón. Lucas, a ver la caña, please. Pa, esperá, Béxon. Acción. ¿Qué haces, gato? No te vas a salpar, tronco, ¿eh? No, vale, vení. Vale. Para, no, eh, Ramban, no va a ver con Kikam. Bueno, va, no te enojes. Vale, vení, pará, lo hacemos de nuevo. No, 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 me hartaron, me hartaron los dos. Venga. Pero porque como es ciego... Fue difícil, pero ya armé el elenco. Señora directora, qué personaje me dio. Tina, ¿te podés tranquilizar? Me desharta. Basta, dale. Arrancamos. De Luca, Tacho. De Luca, Luca. Yo estoy para más, yo no estoy para más. Tacho, vas a ser de Luca. Bueno, estoy bien. Bueno, Jopi, vas a ser de Cari. Ay, Cari, ay, ay, Cari. Ah, no, 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 un no, no va a ser de Cari, realmente, me parece que igualmente lo debería hacer alguien como con otro cuerpo, menos glamour, estrado de Cari. Jopi, vas a ser de Cari, punto. Ok, ok. Sí, dale. Bueno, de Chica va a ser Jaime. ¿De Caniche? No, no da, no da porque es negro. No, yo soy rubio, eres petizo, yo soy alto. Va a ser Jaime. Va a ser Jaime, chica, ya está. Basta, no discuta, ché. ¿Cómo discuten estos actores? Bueno, de mí hace Mel. De Simón, Luca. De Tefi, Kika. De Mel, Has. De Tacho, Rama. De Rama, Simón. De Mar, Paz. De Has, Tefi. De Tiago, Camilo. De Paz, Mar. De Camilo, Tiago. De Tina, Mar. Y de Nacho. ¿Qué haces? Después les cuento, porque es una sorpresa. Perdón, acá hay coronita. ¿Yo qué personaje hago? Ay, Tina, vos vas a ser la sombra de Juan Cruz. Regio, como la parca, Nay, Nay. Hello. ¿No dijiste quién hace de mí? Cuando yo traje mi perfume, para quien me interprete también, me sientan. Entonces yo te digo, sin Hope, no hay historia. Bueno, sin Hope entra después. ¡Ay! Mi personaje, ya. No tengo un bolillo. Llega. Tu personaje es un personaje simbólico. El señor Tiempo. A ver, vamos. Esto va primero. Despacito, ¿eh? Plis, que la fuente es muy importante, chicos. Ahí está, a ver. Ahí va. ¡Ay, por fin, chicos, dale! ¡Se lo va la luz! ¡Esta es la fuente! ¡Esta es la fuente! No, 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 Luquita, Luquita. Vos tenés que hacerlo más conflictuado. Vos creés que esto es un delirio. Si creés que yo voy a grabar con esta fuente, usted está ahí más gareta, ¿eh? Yo no hablo siquiera. Escuchame una cosa. ¿Qué es esta fuente? Truchísima, viejo. ¿Qué onda? ¡Ay! Porque tu bifralla es recta, ¿no, gordito? ¿Se pueden dejar de pavar? Chicos, por favor, dale. Dale, gatos. ¡Hay que grabar, gatos! ¿Qué es eso? ¡Simón! ¡Simón, Rama no estaba ciego en este momento! ¡Ay, verdad! Y bueno, ¿y qué hago ahora? Rama, ¿no tenés algún gatillo o algo que no me acuerdo? Vos llorás, perno y listo. ¿Alguien vio a Capelucita? ¿Alguien la vio? ¿Eh? No, Garca. Mar, ¿no da que ropa enrolimos un poco, no? ¡Qué compito! ¡No es, joda! ¡Es en serio! Dale, póngase las piedras. ¡Vamos! ¡Posiciones! ¡Vamos, rápido! A ver, ahora sí le podemos entrar como chancho a la batata. ¡Chúcaro! ¿Qué son esos tacos, Hopi? ¡Sos caridad! A ver, cámara. Escuchame una cosita, querida. Mirá, yo está bien. Soy el productor, todo lo que quieras, no actúo. Pero, ¿quién hace? Porque, digo, quien hace tiene que ser muy canchero, fachero, tiene que ser un pie. Todos los héroes que existen tiene que tener. No te preocupes, te vas a sacar igual, Nacho. Vas a ver. Ah, mirá. Ahí viene. Hola. Hola, ¿alguna vez? Me quiero ir a casa. Hola. ¿Joder? ¿Yo me tengo que aportar a Nardito? No, no, no. ¿A Nardito? No. A Nachito. A Nachito. Vos sos de Nacho. A ver. Ahí está. Píngate como Nacho. Dale. No, no. ¿Cómo vas a traer al nardo del hijo de Tepi a ser de mí? No da. No es canchero, no es fachero, no es nada. Es un bobigoma. Aparte, yo no me puedo chafar a Nardito, ¿o no? Mirá, ¿y la paradoja temporal qué? No jodan, ya está. ¿Sí? El libro. El libro, por favor, el libro. El libro. Es una vergüenza, chico. Es una vergüenza. ¿Esto es el libro? Es una porquería, gatos, esto. ¿Quién hizo esto? Bueno, a grabar, vamos. Se lo hago igual. No. Poco seros que yo haga de menos, digo. A mí en la perra te sale bastante bien. ¿Estás diciendo perra? A ver, ¿podemos grabar, por favor? No, que me tiene nada. No, hijo, no se puede grabar. A este pibe le falta maquillaje. Está negro, yo no soy negro. Caribe. Nacho, ¿cómo va eso? ¿Estás listo? Sí. Sí, todo bien acá. Ahora, escuchame una cosa. Decile al naipe, el hijo de Tepi, que yo no tengo tanto cachete. Así que no jodas, ¿sí? Tenés, Nacho, tenés. No tengo, te dije. Acción. Pará, te dice que me avisa. No, que pará, pará. Plano, plano acá. Plano que estoy componiendo. No, soy un plano, gato. Es un plano. Avance. No, 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 paren, paren. Esto es un delirio. Eh, no, no, pará, pará. Ese es mi bocadillo. Salma, mira, lo practiqué toda la semana. No, 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 lo que dice que es un delirio. Es un delirio. Es un delirio. Y desaparecen, loco. Acción. Acción. Dudo, dudo. Estoy dudando. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Corte, corte, corte. ¿Qué pasó? Acción. Corte, 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 corte. No, bueno, yo no puedo laburar así. No puedo trabajar. Estás corta acción, corta acción. Entro al personaje y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Una cura. Entremos, salgamos. Entremos, salgamos, pero juntos, va. ¿No puedes explicar qué son estas bolsitas de noita y crisis? ¿Qué son? Bien, penete, boncha. ¿A dónde te pensás que sacan los mandalay para la película? Es muy pelicular. No hay bolsidad, Sheka. Sos tan color de que ni siquiera lo haces con las manos. No hay bolsitas, John. No hay bolsas. Y no hay bolsas. ¡Bien! Es tan difícil, es abrir un candado, loco. Por favor, chicos, pónganse las pilas. Bueno, yo digo acción y arranco el off. Por favor. ¿El off? Pero va a ir un off, eso no funciona, mija, es básico. Sí, 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 va a ir un off. Ay, por favor, pues. ¡Acción! Nuestro viaje comenzó como un círculo. Un círculo es algo que no tiene principio ni final. Un círculo es a la vez, final y comienzo. Un círculo también te puede proteger. Efectos especiales. Huele en lo que hay, ¿no? Bueno, vamos, vamos, de las manos, de las manos, dale, chicos, vamos. Un círculo de protección puede ser manos que te agarran. Y te tienen enganchado a la vida. Puede ser una sonrisa que te contagia la risa. Te hace reír una y otra vez. Un círculo virtuoso. Salgan, dale, chicos, salgan, dale, salgan, loco, dale, dale, che, dale, dale, loco, que hay que hacer efecto de desaparición. Vamos. Vale, dale, 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 dale Quiero decir una cosa. Creo que le faltan un par de efectos, ¿no? Todavía, pero está hecha, ¿no? ¡Recontra hecha! Mis amigos y yo comenzamos este viaje abrazados, formando un círculo. Y llegaremos al final, sí, y solo sí, nos mantenemos abrazados. ¿Por qué un abrazo es afirmar que entre nosotros no hay principio ni final? Es jurar que nos vamos a proteger. Es saber que sí, y solo si nos mantenemos unidos, crearemos nuestro círculo de protección.